¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, este vídeo no es tanto una noticia como un auténtico sueño el que tenemos todos los madridistas de que este clásico sea el último clásico sin Haaland y Mbappé sobre el terreno de juego y vestidos de blanco. Yo creo que no es ninguna tontería empezar ya a pensar en estos términos en el sentido de que tanto el noruego como el francés vistan de blanco la temporada que viene y que el próximo clásico, el de la próxima temporada, sea ya con ellos en el once inicial. La verdad es que sería una auténtica maravilla y sería mejor todavía si el Barça incluso también hace algún gran fichaje tipo Agüero o alguno de estos, pues precisamente para retomar la ilusión que nos hacían aquellos clásicos con Cristiano, con Messi, con todas las grandes estrellas sobre el césped, sobre el terreno de juego. Porque al fin y al cabo hay que reconocer que cuando los dos equipos están con los mejores jugadores sobre el césped, lógicamente pues atraen millones y millones de miradas a lo largo y ancho del planeta y creo que esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante para toda la afición, para el fútbol, para la liga española también y bueno pues en cualquier caso lo que sí parece claro es que el Real Madrid por lo menos a uno de los dos lo va a tener en el próximo clásico sobre el terreno de juego. Y yo espero que así sea porque al final, aunque estos clásicos también están bien, los ves, este clásico por ejemplo en el que nos estamos jugando la liga va a estar muy emocionante, pero como que se queda un poco, no digo amargo, pero como que se queda un poco sin sabor. O sea, se queda un poco ahí como, jolín, le hay que añadirle una cucharadita de azúcar tipo, pues eso, aquí Lian Mbappé, Haaland, luego Leo Messi en el Barça, por supuesto si viene Agüero al FC Barcelona también o tienen ahí por ahí algún otro delantero tapado o a lo mejor imaginaos si la cosa da un vuelco y al final enganchan a Haaland para ficharle y tal y cual. No lo sé, en cualquier caso yo lo que espero es que el año que viene desde luego todo esto ya sea pues eso, en el, bueno en el Alfredo y Estefano va a ser todavía porque el Bernabéu no va a estar preparado, pero me refiero que ya sea en un contexto mejor, con gente en el campo, entre el público, en fin, un poquito más emocionante porque al final todo esto se ha quedado un poco descafeinado, no es la palabra. Así que ojalá veamos a Kylian, veamos a Erling Haaland formando pues lógicamente pareja de ataque con yo que sé, Benzema, Vinicius, vestidos de blanco y machacando por supuesto al FC Barcelona. Así que vamos a ver qué ocurre, nada más amigos, dadle que al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuran Fan.